hola a todos gente que tal como estáis bienvenidos de nuevo a otro vídeo y es un vídeo corto un vídeo informativo y bueno pues vamos al tajo no blizzard ya dijo hace unos meses que la blizzcon de este año la del 2024 se cancelaba por problemas internos y es que después del recorte de plantilla dentro del estudio a raíz de la compra por parte de microsoft están experimentando ciertos problemas internos bastante graves en algún que otro juego sabemos que han despedido un montón de gente de diferentes sectores dentro del propio estudio de blizzard y esto está obstaculizando un poco pues el avance de ciertos juegos y de ciertas franquicias que tienen dentro en lugar de la blizzcon dijeron que nos traerían un evento online para adelantarnos todas las novedades llamado warcraft direct aún no se han pronunciado al respecto de cuando serán y qué noticias traerán pero con últimas filtraciones y gracias a gente que tiene contacto con trabajadores de blizzard sabemos que hay bastantes cosas relacionadas al google classic por parte de blizzard para este nuevo año y que se anunciarán en ese mismo evento seguramente y esto no es oficial saldrá a primeros de noviembre coincidiendo con el aniversario con las fechas habituales en las que se hacía la blizzcon promete que vamos a tener muchas novedades para el próximo año dentro de google classic como primera filtración sabemos que se ha datamineado en el cliente de cataclings en el ptr el servidor de pruebas dos nuevas monturas con temática de miso expandaria estas monturas seguramente sean de la edición de reserva como han hecho en tbc y como hicieron en wtlk también y finalmente en cata para todos los que dudaban si saldría panda creo que con estas monturas ya está bastante claro que finalmente si saldrá pero esto cuando ocurrirá si vemos el tweet en el que blizzard nos deja las fechas orientativas de las fases de cata podemos ver que a partir de enero tendríamos la última fase con alma de dragón así que es de esperar que para marzo o abril tengamos noticias del pre parche de panda classic por otro lado se sabe y es un secreto a voces que está al caer un fresh de classic que no sabemos aún si será del hardcore o nos van a traer tbc era incluso wattle cam el sod como muy tarde finalizará sobre marzo y las expectativas es que gracias a todo lo que han estado probando durante el sod recordar que el sod ellos mismos dijeron que es una expansión para probar vale que le servía a ellos para estar probando cosas para estar afinando historias y finalmente pues poder sacar un classic plus mejor de lo que lo harían sin probar todo esto así que después de todo lo que han estado probando es muy probable que nos traigan ese classic plus que ya han dicho varias veces que lo tienen en marcha pero creo que eso va a tardar bastante en llegar y no es descabellado pensar que mientras todo eso llega tengamos un nuevo fresh blizzard ya se pronunció sobre el tema de que la gente pide un servidor de tbc era igual teleca era y dijo que por bueno no harían oídos sordos y que les traerían lo que estaban pidiendo pero que no les podían adelantar fechas esto ya sucedió hace algún tiempo y esta podría ser la oportunidad de sacar un fresh progresivo desde vanilla hasta wotlk como ya nos trajeron en el 2019 pero mucho más rápido con las fases mucho más rápidas y con todo el contenido mucho más rápido para que tanto la gente que no lo pudo vivir en ese 2019 pueda volver a vivir un server progresivo hasta wotlk y además cuando transcurra tbc y wotlk poder dejar ese servidor de era que todo el mundo pide así que no sé qué pensáis sobre esto pero es muy probable que nos traigan pues esta experiencia a todo esto próximamente tendréis en el canal cómo ha sido mi experiencia en el season of discovery y una opinión final al respecto he podido probar la raid actualmente rankeado hasta rango 10 en pvp por lo que puedo transmitiros las cosas que me han gustado y otras que no tanto lo tendréis por el canal pronto y pues bueno será mi opinión final sobre el season of discovery ya que no quiero tocar más el tema de si me parece que está bien me parece que está mal quiero hacer un vídeo completo sobre todo esto y una opinión final y ya digo la tendréis próximamente por el canal como última parte del vídeo quiero haceros una pregunta creéis que panda es una buena expansión para google classic estáis disfrutando de kata y sod ponerme lo que pensáis por abajo en los comentarios os estaré leyendo como opinión final mía creo que bueno cataclinks classes ha sido una muy buena expansión a mí me está gustando bastante pero creo que no se traduce en jugadores y no se traduce en en post hype que tiene la gente alrededor tan sólo hace falta ver la población en el cataclinks classic y podemos ver que haciendo una comprobación con tanto classic como tbc como wadelega en sus primeras fases deja mucho que desear en cuanto a jugadores porque vemos bueno pues que es brutal no simplemente así con verlo se ve pero de todas maneras os estaré poniendo un una imagen en la que supe está superpuesto la población de cataclismo classic en estas dos primeras fases con las de tvc y podemos ver que es totalmente abrumador y todo toda la gente que ha perdido kata en estos últimos meses así que nada bueno creo que panda va a ser una buena expansión no lo sé el tiempo lo dirá cataclismo la verdad que no está resultando ser lo que blizzard hizo y seguramente pues también tendrán estos datos sobre la mesa y veremos a ver panda que hacen y cómo lo afrontan ya que no le veo tampoco mucho sentido a que estén alargando cataclismo teniendo esta esta base de jugadores por otro lado si es uno discovery creo que tampoco ha sido el éxito que ellos pretendían que fuese en fase 1 pegó el petardazo y bueno pues en las siguientes fases ya sabemos la historia de todas maneras eso lo dejaré para el siguiente vídeo sobre el season discovery y nada lo dicho quiero acabar el vídeo no quiero que se alargue demasiado llevamos cinco minutos y pico así que nada ponerme abajo lo que pensáis responderme a las preguntas de que si creéis que panda es una buena expansión para google classic y si estáis disfrutando kata o si se lo descubre ponerme todo eso ahí abajo os estaré respondiendo y leyendo y no olvidéis suscribiros para estar enterados de todo el warcraft direct de las novedades y de todo lo que se vaya anunciando y filtrando por parte de blizzard nos vemos en el próximo vídeo chao 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 chao